¡Suscríbete al canal! Estuvo presente el payasito de la televisión mexicana, Ricardo González, el cepillín. Él nos dio unas declaraciones que te vamos a mostrar más adelante. Sin embargo, lo contundente de todo este asunto, mis amores, es que precisamente mientras Ninel Conde era básicamente destruida por todas las redes sociales, pues Giovanni Medina estaba quedando como todo un príncipe y sobre todo como el padre del año. Todos conocemos la situación que hay entre esta expareja y pues que precisamente las visitas o las llamadas con el pequeño Manuel y Ninel Conde deben ser aprobadas previamente por un tribunal mexicano e incluso deben ser supervisadas por alguien especial. Sin embargo, en esta ocasión, Giovanni Medina quiso cerrarle la boca a Ninel Conde públicamente y pues él tomó el toro por los cuernos y llamó directamente al bombón con su pequeño Manuel. Él quería darle el mejor regalo del mundo al pequeño y era por supuesto que tuviera unos minutos con su madre, aunque no fuera físicamente. Aquí el pequeño Manuel pudo celebrar parte de su cumpleaños con su madre y realmente lo aplaudimos. Sin embargo, Ninel Conde en ningún momento posteó absolutamente nada de esto en sus redes sociales, ni siquiera quiso hacer un post alusivo felicitando al pequeño. Pero quizás Ninel Conde también tenga sus razones en este asunto y esto se debe a que básicamente pues ella tiene totalmente prohibido mostrar públicamente al menor. Esto fue un decreto directamente de los juzgados mexicanos ya que no considerarían que la figura de Ninel Conde pues sea una buena opción para el pequeño en Manuel. Sepellina al respecto pues nos comentó quienes estuvieron dentro de esta celebración y pues él dijo aquí confirmaría que Ninel Conde en ningún momento se presentó por más de que Giovanni Medina quiso tener esa buena fe de que ella compartiera con su pequeño. Me hubiera gustado verla, pero si no estaba allí o porque no quiso, porque no pudo. Ninel Conde evidentemente no puede ver físicamente a su pequeño Manuel. De hecho ya tendría en esta ocasión más de seis meses sin tener un contacto directo. Ella en múltiples ocasiones ha dicho pues que esto le tienen totalmente prohibido y que la única forma en la que ella ha podido hablar con el pequeño en Manuel ha sido a través de videollamadas y en múltiples ocasiones Ninel Conde ha intentado dejar la dignidad de Giovanni Medina por los suelos debido a los comportamientos que tiene este señor. Pero aparentemente Cepillin no piensa lo mismo e incluso lo cataloga como uno de los mejores padres que él conoce. Escúchalo directamente de este payasito. Es un super padre y no dudo que Ninel sea una super madre. También Cepillin pues aparentemente es muy cercano a esta familia y nos comentó que él piensa que quizás lo mejor es que el pequeño en Manuel está directamente con su padre ya que en muchas ocasiones Ninel Conde ha demostrado que quizás no tenga el tiempo suficiente pero por eso no es necesariamente una mala madre simplemente que se dedica más a su trabajo que a su propia familia. Lo mejor por Ninel por su trabajo no puede estar todo el tiempo con Manuel. Definitivamente este pleito aparentemente está un poco más calmado luego de aquel notición que nos dieron la semana pasada donde aseguraban que Giovanni Medina había arrebatado el perrito a Ninel Conde pero aparentemente Ninel Conde ya superaría todo esto porque su nuevo novio el peluquín ese fraudulento le acaba de regalar otro perrito. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría leerlos ya mismo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima The Famous Closeout. ¡Gracias! ¡Gracias!